El módulo pasivo que ya necesitas en tu hangar Y es que si, ya muchos se habrán dado cuenta de que Se ha puesto muy de moda usar al drone parálisis o armas con look down Que al final al cabo es lo mismo, ambas te van a paralizar Y yo soy de ese tipo de jugadores que usa bastante la parálisis Porque me parece una muy buena opción para tirar la nave Orion O sea, de que te mueres, te mueres men Pero, ¿qué pasa cuando te la aplican a ti? Es bastante molestoso, castroso se puede decir, cargoso Entonces, para evitar que te paralicen a cada rato en tus partidas Te voy a recomendar un módulo pasivo que ya lo deberías tener en tu hangar Pero eso sí, está bastante carito de obtenerlo Sin más gente, quédate hasta el final del video para averiguar cuál es ese módulo Porque ya comenzamos Pues bien gente, como ya sabrán Las armas parálisis O literalmente el drone parálisis Es bueno cuando tú lo usas Cuando te lo usan en tu contra Es bastante molestoso Y sí, me ha tocado ocasiones Que he tenido que jugar contra ese tipo de jugadores Y la verdad, cuando te la aplican a ti Te saca De quicio, la verdad Aquí tenemos a este buen drone parálisis La cual está muy muy bien Pero es bastante castroso cuando te paralicen a cada rato Y es por eso que en counter de este drone Te voy a recomendar un módulo que ya lo estás viendo en pantalla Y sí, estoy hablando del anticontrol Este buen módulo Te hace inmune a lockdown y a la supresión Así que, ojo con eso El lado negativo se podría decir Que este módulo no se puede obtener en eventos Así que es exclusivamente de la tienda Y sí, para eso vas a necesitar O jugar muchas partidas O meterle dinero al juego Que hoy en día ya no sale a cuenta para nada Ni para nadie, ¿no? ¿Qué es lo que hace este módulo? Y es que dice Elimina automáticamente los efectos de lockdown O sea, paralización Y supresión Y proporciona protección temporal contra estos Se recarga tras activarse Una vez que te hayan paralizado O sea, no te van a paralizar Pero una vez que te hayan intentado paralizar al 100% Este módulo se va a activar Va a estar activo tu inmunidad a la paralización Va a estar activo durante 5 segundos O sea, en 5 segundos no te van a poder paralizar para nada No es mucho, si te lo pones a pensar No es mucho Pero lo cual está bastante bien Ya que, pues sí Esto hace que ya no te estén paralizando a cada rato En una partida Me ha pasado Me ha pasado Que me paralizan Y luego me tiran una nave La misma que yo aplico La verdad Y es bastante, bastante castroso La verdad Eso sí El tiempo de espera Porque esta es la reducción de tiempo de espera Es por módulo Tomen en cuenta que el módulo Como tal Se va a recargar En 50 segundazos O sea, es bastante Ese es el lado negativo Otra opción sería mejorar el módulo Que si no me equivoco Si te reduce el tiempo de espera O sea, el tiempo de recarga Si te lo reduce Pero es muy poco O sea, es muy poco 50 segundos Que te reduzcan No sé 10 segundos No sé Muy poco Pero aún así Yo lo uso bastante con el Harpy Me va muy, muy bien No me han llegado a paralizar Para nada Lo uso también con el Ravana Y de igual manera Me va bastante Pero que bastante bien Estoy pensando Comprar uno Para el Byhulings Porque hay veces que Te paralizan con el Inx Y sí Está bastante Pero que bastante castroso La verdad Eso sí Este dron Este dron Este módulo Como digo No se puede obtener por eventos La única manera De que tú lo obtengas A este modulazo Es comprándolo En la tienda Y como ya sabemos La tienda No es nada barato Gente Y es que Si vamos a la partida de tienda Podemos checar Por aquí Al final Casi casi Aquí Anticontrol Que cuesta 5000 de oro Lo cual Como digo No es nada barato Menos Hoy en día Pero como el oro Ha perdido su valor Técnicamente Porque ya no se puede mejorar Pilotos con el oro Entonces Yo creo que está bien Aún así Baja de precio Pixoring No sea abusivo Tampoco Los módulos De antecontrol Que yo tengo Son de eventos anteriores Antiguamente Salían en el mercado Negro Si no me equivoco O en algún evento Pero me los obtuve De alguna manera Totalmente gratuita De ahí Si deciden Comprarlo Pues esta decisión propia Les aseguro Que les va a funcionar Muy bien Eso si Tampoco crean Que van a ser inmunes A la paralización Todo el tiempo No, no, no Nada que ver Ahora Muchos se preguntarán Que es la supresión Déjame explicarte Hermano La supresión Es la reducción De daño O sea Si tu Aplicas supresión A un enemigo Ese enemigo Va a hacer Menos daño Con sus armas Y armas Integradas Ok Si a ti Te aplican Supresión Es lo mismo Tu vas a hacer Menos daño A quien sea Diacetitán Robot O lo que sea Al enemigo Así de simple Así de fácil Si no me crees Mira Vamos a probar Vamos a buscar Al robot Que anda de moda Bueno Su edición especial Que es Al invader Claro que si Y es que si nos vamos A la descripción Del invader Dice por acá Su habilidad Principal Que es incursión Pero más abajo Dice Supresión Dice Reduce temporalmente Los daños De todos los enemigos Afectados Por el impulso En un 75% Lo cual es bastante Es por eso mismo Que el invader Rinde muy bien En partidas No es un tanque nato Pero esa habilidad Le sirve bastante Para aguantar En peleas Ya que Si el Cada vez que el invader Salta y cae Aplica su presión En un rango De 100 metros Lo cual Pues te reduce El daño A todo lo que estén Dentro de ese rango Lo cual está muy Pero que muy bien Obviamente Un láser Un láser Un fechip O la habilidad De Ravana O De Lindra Pues se salvan De esa supresión Pero De ahí para allá Los demás No se salvan Entonces Ahí está La supresión Gente Personalmente Si quieren comprar Ese módulo Yo les diría Que si Por lo menos Esta temporada Porque anda Muy de moda La parálisis Ya en la próxima temporada No sabemos aún Si se mantendrá De moda La paralización Pero lo más probable Es que si Así que Me toca ahorrar Un poco de oro Para comprarme Otro Módulo De anticontrol Ah por cierto El módulo De anticontrol Para titanes También es bastante bueno Aunque creo Que muy pocos Lo usan Y yo tampoco Es que lo usen mucho Pero bueno Ahí les dejo el dato gente Para aquellos que Les interese No por ahí Sin más gente Yo me despido Ya saben lo que iré Disfruta de la vida Y nos vemos Hasta La próxima